Y Estados Unidos sigue viviendo la incertidumbre tras las elecciones por la negativa del presidente Donald Trump a reconocer su derrota frente a Joe Biden. Trump sigue repitiendo el mantra del fraude, mientras desde el lado demócrata empiezan a oírse voces que critican los obstáculos que está poniendo a la transición. Donald Trump sigue a lo suyo, tanto en la vida real, recibiendo el cariño de sus aficionados a la salida de jugar unos hoyos en sus campos de golf, como en las redes sociales, erre que erre con el amaño electoral. Aunque con este mensaje podría parecer que reconocía que Biden había ganado, luego aseguraba en otro tuit que no concedía la victoria a su rival, que era otra mentira de los medios de comunicación. Los tuits de Donald Trump no han hecho a Joe Biden presidente, sino que ha sido el pueblo estadounidense, ha asegurado el futuro jefe de gabinete de la presidencia demócrata, Ron Klain, un klain que ha afirmado que el país necesita ya una transición desde la administración Trump, especialmente para comandar la crisis del coronavirus y la nueva fase que se abre con la vacuna de Pfizer. Para el expresidente Obama, el triunfo de Biden y Harris da la oportunidad de volver a un estilo de gobierno competente. Mientras espera el relevo de poder, el presidente electo Joe Biden asistió a la iglesia en Delaware.